mmm ok qué mala es esta cerveza por favor yo creo que esta pasa bien también eh ok me da miedo también esta hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo súper especial súper emocionante porque los supermercados tienen algo y es la variedad de productos vimos la cantidad de cervezas que desconocíamos su origen nos llamó la atención lo barato que estaban algunas de estas cervezas por eso decidimos hacer este vídeo donde probamos las cervezas más baratas de asunción así que adelante toda la información va a estar acá ahí va a estar toda la información de precio cantidad alcohol y la marca de cerveza es una cerveza que yo no sé qué marca es así que la voy a probar a ciegas y después vamos a develar la marca que corresponde arrancamos arrancamos por favor la primera cerveza de la tarde es ok apareció la primera cerveza que bueno tiene mucha 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 mucho gas definitivamente tiene mucho gas muchas burbujas un color a birra bastante bastante bonito pueden apreciar y ok no huele mal huele a una cerveza muy conocida aparentemente ok no sé si es que tengo unas ganas increíbles de tomar cerveza pero esta cerveza está buenísima que aparezca la marca de la cerveza ok es la pilsen por favor es la pilsen es la pilsen claro que tomé muchísima de esta cerveza pero que extraña se siente bueno en la primera sorpresa de la tarde probar una cerveza así tiene sus dificultades así que bueno este es el caso de la pilsen bueno la primera cerveza toda una sorpresa en esta carta así es así que adelante con la siguiente cerveza por favor ok tienen tengo acá unas aceitunitas que voy a ir comiendo entre cerveza y cerveza esta tiene mucho menos burbujas que la anterior y la capa de espuma arriba no es una espuma fina es una espuma muy gruesa muy agresiva casi ni huele a cerveza ok es excesivamente que malas esta cerveza por favor sé que parece parece una cidra una cidra mal hecha guácala es horrible horrible que cerveza esta por favor es horrible surprise mother fucker ok 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 es bavaria sin alcohol ok una bavaria sin alcohol pueden verla con razón no tiene es horrible es indomable boludo es horrible porque siguen haciendo eso ok tenemos siguientes esta no tiene burbujas directamente esta esta cerveza no tiene burbujas ok me da miedo también está no sé si es una cerveza de trigo pero siento a la levadura pareciera es muy amarga no es tan desagradable al paladar pero sí es muy amarga ok es baviera está hecho con agua mal de cebada y lúpulo bueno no está mal definitivamente no está tan mal por favor una cerveza siguiente cerveza en esta cata a ciegas esta parece un poco más suave que las otras bueno es muy muy aguada es muy aguada de verdad no sé cómo hay gente que toma esta cerveza yo no la compraría capaz la tomaría sí porque ya estoy son cuatro cuatro de la mañana y no me voy a poner exigente en la cerveza que estoy tomando pero esta especialmente esta es agua a saborizar ok listo es norte es una lager clara muy clara demasiado aclarada esta es la cerveza que acabamos de probar bueno es muy barato la cerveza se entiende ¿no? la cerveza norte está en color dorado sin muchas burbujas o tiene burbujas muy finas la capa de espuma ya es mucho más suave y es mucho más amplia hay mucho olor al etanol poco olor a cerveza ok 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 es horrible por favor esta cerveza es horrible ah no 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 ¿cuál es? es horrible es amarga pero un amargo feo encima de la clásica bueno si esto es de verdad español nosotros estamos pagando un precio muy caro porque traigan desde españa esto bueno si hay algún español ¿qué tal es la Mahou y la de color verde? si nos pueden dejar en los comentarios agradecido muy bien un color más claro tiene burbujas que van subiendo bueno el olor al alcohol muy presente también en esta es amarga pero es rico sentir esa ese amargo al final de la boca yo creo que esta pasa bien también ¿eh? si es que la compras en una fiesta y alguien te trae una lata de estas pasa bien ¿cuál es la lima? impactado estoy la Obrito fino muy bien muy bien Obrito fino ¿eh? esta yo tomo o sea me pasan esta y estoy muy feliz ¿eh? no para nada es agradable es la primera vez que me tomé todo ¿eh? es la primera cerveza que me tomé todo muy bien Obrito fino bueno esta definitivamente no tiene ni ni color a cerveza chicos ¿vieron lo guau que es? es como el pipí no tiene burbujas gruesas no tiene olor ni a alcohol ni a cerveza no bro por favor esto es agua con colorante nadie me engaña esto es agua con colorante ¿qué cerveza? no quieren ni probar más ¡qué decepción! ¡chicos! ¡es la bad wiser roja! pero ¿qué le están haciendo a nuestras cervezas? ¿qué le están haciendo a nuestras cervezas? esto está súper aguado producción adelante por favor ok no sé si es que no se olvida muy bien pero no tiene espuma un color muy acuoso también el aroma no te seduce para nada pero no está mal ¿eh? el sabor no está mal es un poco amarga como tiene que ser una cerveza pero sí uno extrae un poquito las burbujas en líneas general yo me tomo todo yo me la tomo todo ¿qué? ¿qué? ok la diosa es diosa por favor chicos diosa acabo de decir que diosa es la primera vez que la pruebo ¿eh? yo la tomé todo ¿eh? creo que es la segunda es la segunda rata que me tomé todo sé que esta es muy barata salió recién al mercado pero no me atrevía a probar pero bien bien dentro de todo bien ok volvió una cerveza más o sea que tengo miedo ya de escribir porque yo no soy un sommelier otra vez me recuerda ese sabor a fruta madurada o a lo muy madurado a un fermento pero que no está muy logrado pareciera que como que se echó a perder o algo pero vamos a probar ok no 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 ay qué horrible que es esto es horrible creo que acá coincido con mi paladar porque es Brahma es la Brahma y de verdad está horrible esta cerveza qué horrible voy a vaciar acá para que sepan cuál fue la última saca de acá horrible cerveza suave y refrescante es horrible de verdad creo que tengo tres muy malas y dos que me sorprendieron entre las malas está en esta babia babaria y la babia dice roja y ahora esta Brahma y las bebidas regulares bueno a simple vista te convence por el color por las burbujas que suben y por la espuma que tiene en aroma no hay nada desagradable no llega a la nariz algunas notas de de lo que es la cerveza propiamente ok ok sí es tomable no es mi favorita de estas pero bastante tomable para la segunda y tercera lata estoy muy contento ¿cuál es? es la Munich la Munich Royale la lata del Munich ok bien bien Munich me traje esta y no me enojo no me no me no me queda mal tomas ché terminen esto porque me estoy empejando no puedo creer que me gustó la diosa y no no me desagrada esta es la última ¿verdad? no la tuve ok no tiene esa capa de espuma que uno espera en nariz llega notas a cerveza ok no está mal no, no está mal no está mal sí, sí no es intensa no es fuerte es más bien suave levemente dulce no o sea levemente dulce y vos sabés que es refrescante casi ni es cerveza pasa a una gaseosita con alcohol o algo así es ok Schneider bueno, está bien bien Schneider la araña no la tomo todo porque ya estoy muy lleno pero termina en martirio termina en martirio chicos como entra la panada de morcilla ahora la última cerveza de esta carta ciegas ok pocas o tímidas burbujas ok al nariz llega olor a cerveza que es lo que uno espera y se nos ocurren más descripciones nega un mundo creativamente estoy así no está mal no está mal es una cerveza correcta se entiende que estamos probando cervezas baratas para nada es mala ¿cuál es? ok es alcohol por lo menos ah dice acá seguramente la graduación de todas las cervezas pero no sé esta cerveza ni sabía que existía es doble es la voy a tomar la voy a tomar pero no la compraría ¿che? esa es creo que es mi diferencia la tomo pero no la compraría ok ¿cómo despedimos el video? chicos muchísimas gracias por ver este video no se olviden de suscribirse al canal claramente si se suscriben van a tener la suerte de nunca comprar cervezas tan malas como estas tres que les estoy mostrando estoy muy impactado con la de Diosa muy sorprendido pero zafa o por lo menos a mi criterio va bien la Orofino que salió muy bien y las que están acá en esta línea son las cervezas que no decepcionan que están muy logradas así que bien déjenos en la caja de comentarios que quieren que probemos la próxima vez estamos abiertos a cualquier cosa gracias no se olviden de decir eso y por supuesto me pueden seguir a través del instagram arroba adrián bellasai para ver más actualizaciones noticias y el día a día y ahí también por supuesto me pueden escribir y decir che adrián no se aceite o cocinarte esto o hagan tal cosa así que gracias por la sintonía nos vemos en un próximo vídeo en un próximo Gracias por ver el video